El libro Eh... Producto escalar Que es el producto que prefiere Spiderman Claro Porque el escala entonces Producto de su esfuerzo es escalar Vamos a ver El producto escalar de dos vectores tiene esta expresión Pero esta expresión no vale para nada, yo te lo digo Esta expresión no No vale para nada No vale para nada La que vale es esta Tu tienes un vector que tiene dos componentes V VXVE y VXVE La expresión que vale es esta El producto escalar de dos vectores es el producto de las componentes X más el producto de las componentes Y ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? Esa es la expresión analítica ¿Y para qué sirve? O sea Vale, yo tengo un vector U T es dos Y un vector V Menos dos cuatro Por ejemplo ¿Vale? Yo te puedo calcular ¿Eh? ¿Qué sería? Sería Tres por menos dos Más dos por cuatro Dos ¿Vale? ¿Vale? ¿Para qué te sirve eso? Pues por ejemplo Para calcular el ángulo que forma Si ni más lejos Para calcular el ángulo que forma ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo De esta fórmula Puedo despejar Que el coseno del ángulo es El producto escalar Que yo sé que es un número Partido el módulo de un vector Por el módulo de otro vector O sea que yo sé Que el ángulo El coseno del ángulo Que forma estos dos vectores Es el producto escalar Que es Tres por menos dos Más dos por cuatro Y abajo el módulo ¿Sabes cómo se calcula El módulo de un vector? ¿Sabes lo que es? El módulo De una Como de largo Se hace por Pitágoras Entonces el módulo De este vector sería Tres al cuadrado Más dos al cuadrado Y el módulo del otro sería Menos dos al cuadrado Más cuatro al cuadrado ¿Vale? Entonces sería Dos Partido Raíz de Trece Por raíz de Veinte Da un número muy feo Pero que lo vamos a hacer Cero coma ciento veinticuatro ¿Y cómo sacas el ángulo? Hay una teclita En la calculadora ¿Qué es shift? Shift ¿Qué? ¿Y yo qué he puesto? Menos dos Menos dos al cuadrado es cuatro Ah no, pero lo digo por arriba Tres por menos dos Más dos por cuatro Hay una tecla La calculadora que es shift coseno Que te calcula la inversa del coseno Es decir, el ángulo Cuyo coseno es el número que te dé Si yo hago shift coseno De lo que me ha dado Me he dado sentido como 67 Ese es el ángulo que forma ¿Cómo te ha quedado? Frío Pero hay una aplicación todavía mejor De esto Que es a B Cuando dos vectores son perpendiculares Perpendiculares No, de forma en 90 grados Tú fíjate que el coseno de 90 Es cero O sea que si el producto escalar da cero Si el producto No va a usar tú esto De estos dos años que te quedan Si el producto escalar es cero Los vectores son perpendiculares Entonces Yo te voy a escribir Dos vectores que son perpendiculares ¿Vale? Dos Tres Con Menos tres Dos Tú dirás ¿Cómo sabes que son perpendiculares? Porque lo preparás Dos por menos tres Menos seis Más tres por dos Seis da cero ¿Cómo se prepara? Si un vector es A B Tú le das la vuelta Y a uno le cambia el signo Da igual a cual Y siempre va a dar cero Porque te da A por B Menos A por B Cero Y lo más difícil que te pueden poner es esto Calcula K Para que estos dos vectores Sean perpendiculares Tengo un vector U Que es tres dos Y tengo un vector V Que es Cuatro K ¿Cuánto tiene que vale K? Para que sean perpendiculares Pues yo hago el producto escalar Y lo igual a cero K tiene que valer menos seis Fácil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video